¡Lo voy a matar! ¡Y mi esposo conteste! Yo no conozco a su esposo, de verdad, entiéndalo. ¡Suélteme! ¿Cómo que no sabe dónde está? ¡Chequer Gizade! ¡Va a ti, Chequer Gizade! Hoy en Volver a Amar. Las cosas extrañas que están pasando en la casa, ¿te has percatado de eso? No me he dado cuenta. Es que han estado desapareciendo cosas. ¡Mirton! ¡Mirton! Es mi hijo. ¿Dónde está Orhan? ¿Sigue enfermo? ¿Enfermo? ¿Orhan está enfermo? Yo lo corrí de esta casa. ¿Qué? ¿Cómo que corrió a mi sobrino de esta casa? Volver a Amar. De lunes a viernes, a las 11 de la mañana, por Antena 7.